Juan Pablo Gallego, abogado de las víctimas del conocido caso Grassi. Hoy se conoció una sentencia de la Cámara de Casación que finalmente o nuevamente dice que Grassi, a pesar de ser culpable tal como lo encontró el tribunal, sigue libre. ¿Por qué? Bueno, esto a esta altura es un caso inédito de una persona, de un abusador sexual condenado a 15 años de prisión y que no cumple pena y no sabemos cuándo comenzará a cumplirla. Esto se explica a partir de las maniobras y de la organización que ha ocurrido en el marco de la justicia de Morón, donde la lectura es sencilla de hacer a medida que evaluemos los años que duró el proceso y los beneficios que fue recibiendo. Nosotros hemos visualizado que incluso la condena, que debió ser mayor, se buscó por todos los medios no detenerlo y precisamente el órgano luego superior al tribunal oral, que era la Cámara de Garantías de Morón, directamente no se expidió. Por una cuestión técnica es que ahora la casación provincial no puede entonces expedirse y la próxima oportunidad procesal para decidir sobre esta detención será en oportunidad de que revise este fallo la Corte Suprema Provincial. La Corte va a trabajar ahora sobre la cuestión de fondo, ¿no es cierto? Es decir, va a mirar si la pena o si la condena en su momento estuvo bien aplicado o no, bajándolo a palabras lisas y llanas. ¿Sería algo así? Sí, efectivamente en los próximos días o meses, porque la Corte no tiene plazos fijos, va a decidir sobre la condena. Nosotros como querella hemos pedido que esta condena sea elevada y que se incorporen otros hechos. La defensa ha hecho un pedido absolutamente contrario y la Corte se va a expedir. Una vez que la Corte decida el fondo de la cuestión, seguramente nosotros como querella y seguramente también la Fiscalía solicitaremos nuevamente al tribunal oral de Morón la detención. Pero bueno, este fallo no hace más que marcar y remarcar nuevamente la ingeniería judicial que se propició en Morón para garantizar o bien la impunidad total, lo cual no fue obtenido por las abrumadoras pruebas que lo marcaban como pedófilo, pero sí esta insólita situación de libertad, que bueno, que muchos delincuentes comienzan a mirar de cerca porque podrían ser beneficiados mediante esta lógica que aplicó Morón con Graci, ¿no? ¿Cómo es la situación hoy, ya sea de las víctimas, cómo viven esta situación de incertidumbre, me imagino, de injusticia? Ellos no han últimamente dado ningún tipo de nota más allá de la que originó la investigación. Digo, ¿pero cómo viven ellos esto de ver a Graci libre? Mal, porque estos chicos prácticamente durante todo el proceso y en algunos casos aún continúan bajo sistemas de protección, que ya dos años después de la sentencia del juicio oral, aún estos chicos no pueden hacer su vida normal y aún para el caso que evalúen retirarse de este sistema de protección e intentar hacer su vida, llámese estudiar, trabajar o hacer una vida como cualquier otra persona, bueno, la fantasía de que a este hombre lo pueden cruzar en cualquier esquina a este hombre o al grupo de sujetos que habitualmente lo acompañan, ¿no? Con lo cual hay una sensación, por un lado, es cierto, de confortable en términos de que un personaje tan poderoso pudo ser condenado con pruebas abrumadoras que demuestran que la denuncia de los chicos, al menos en uno de los casos, era una denuncia claramente real. Ahora, por otro, esta sensación de impunidad que, bueno, como todas las personas, como cualquier persona del público, como nosotros, digamos, no leemos y conocemos los casos y vemos que este es un caso único en la protección que este sujeto ha recibido, ¿no? Así que para las víctimas es una situación difícil de explicar. ¿Y cuál es la situación de él en este momento? Porque hasta hace poco, por lo menos, no sé ahora, pero hasta hace poco vivía exactamente enfrente del hogar, se manejaba como si entrara y saliera sin ningún tipo de inconvenientes, más allá de que lo tenía prohibido, subiéndose a camionetas que lo ocultaban y tenía contacto con los chicos. ¿Esto está controlado en este momento? Esto no tiene ningún control porque el Poder Judicial de Morón ha decidido beneficiarlo, incluso en esto. Esto es, la medida de no ingreso a la fundación no tiene ningún tipo de controles por la justicia de Morón. La información que tenemos es que está en una imponente quinta a escasos metros de la fundación sin ningún control, lamentablemente, y uno quisiera que no ocurra, pero en este instante podría estar en una situación con niños porque no existe ningún tipo de control por parte de la justicia de Morón. Hubo, paradójicamente, el único poder que impuso una restricción o que de alguna manera impuso un repudio ha sido en el domicilio de este sujeto, el municipio de Urlingan, a través del Consejo Deliberante, declarándolo persona no grata e invitándolo a retirarse del municipio, cosa que entiendo no hizo. Por parte del Poder Judicial de Morón, nada más que protección para este sujeto. Recién decías vos el tema de que, bueno, gracias a Dios se pudo aprobar uno de los casos y me quedé pensando, muchas veces estos casos existen, no hay duda, el problema es que llevarlo a la parte legal o poder aportar determinadas pruebas es difícil, pero lamentablemente en la Argentina siguen ocurriendo muchas de estas situaciones. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Si uno se entera, tiene contacto, o cómo se puede hacer para aprobar, paradójicamente, o valga la redundancia, sin tener pruebas, quizás más allá de la palabra del chico. Sin dudas hay que denunciarlos, porque para un chico la única reparación es que sea justicia en este tipo de casos, pero sin duda los obstáculos son muchos y a medida que el autor o el posible autor sea una persona poderosa o de un nivel económico importante, indudablemente que a nivel judicial las herramientas a veces son escasas, las defensas que plantean estas personas suelen ser muy fuertes y hasta culturalmente algunos sectores del Poder Judicial, y esto ocurrió por lo menos en Morón, son proclives a beneficiarlos. Con esto quiero decir, hay que buscar el abordaje más firme posible, pero sin dudas hay que denunciarlo. La impunidad de estos hechos o la no denuncia no hace más que reproducir la sensación abusiva y de diferencia de poder entre víctima y victimario y la víctima necesita una reparación que solo la justicia puede dar. Durante el juicio y durante todo el proceso más allá de dudar ante el juicio se habló de presiones muy fuertes, se habló de amenazas incluso en algunos casos a algunos de los testigos. ¿Continúa esta situación? ¿Siguen existiendo grupos de poder que ejercen este tipo de presiones? Yo creo que se ha trabajado sobre personas, testigos o víctimas o posibles víctimas o personas que eran claves sus testimonios. Creo que ha habido etapas para esos ataques, ha habido situaciones de violencia incluso a mano armada y hay muchas personas que aún siguen con miedo porque no olvidemos que quienes han sido testigos o quienes se han presentado como víctimas eran o empleados o miembros de esa propia fundación, gente normalmente de condición humilde que viven en las cercanías. Y aquí tanto habló el acusado de complot, sería muy interesante incluso que ustedes como periodismo vean cómo la gente y quienes han denunciado, cómo siguen viviendo, en qué condiciones tan elementales pero dignas, porque mucha gente ha dicho su verdad a pesar de todo, ha perdido su empleo a manos de este sujeto, pero ha priorizado su dignidad por sobre eso, pero son personas sin duda muy vulnerables y que viven con mucho miedo porque permanentemente hay una situación amenazante en el entorno de este sujeto.